hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de otra figura de marvel legends hoy les tengo al hulk gladiador y esta es la versión de hulk que vimos en la película thor ragnar entonces acá tenemos al hulk gladiador como lo vimos en la película thor ragnar figura de marvel legends y este hulk es de la serie de figuras del infinity saga y miren acá el arte de la caja esto se ve muy muy chévere por acá atrás vemos a la figura que viene con un montón de accesorios armas su casco otra cabeza por este lado ahí tenemos una bonita foto de la figura y esta es una de esas figuras que aún viene en esas cajas eco-friendly nada de plástico solo cartón y papel entonces vamos a sacar este tremendo hulk y todo ya comenzó a salirse la caja está bien apretada ahí está el hulk está pesado saber que no nos olvidemos de nada ok entonces vamos a liberar entonces acá tenemos al hulk gladiador y la figura se ve muy chévere imponente se ve grandota está pesada ahí vamos a medirlo de una buena vez ahí está en sus casi casi ocho pulgadas y media y mírenlo ahí está el tremendo hulk y el esculpido de este rostro está más o menos como que no me convence mucho yo creo que este de acá si me gusta mucho mucho más se ve mucho mejor pero no si yo creo que es una de esas figuras que dependiendo del ángulo se ve mejor y el resto del cuerpo está bien bien chévere la figura tiene unas buenas proporciones tiene un montón de detallitos por todo el cuerpo y también creo que tiene buena pintura me gusta mucho que esta versión de hulk tiene estos detalles de pintura que es mejor dicho pintura de batalla pintura de guerra que tiene el personaje y que por supuesto lo vimos así en la película de thor 3 acá en el rostro ese detalle de la pintura blanca me gusta mucho entonces déjenme mostrar la figura más detalle miren acá los pies miren los dedos ahí detalles de las uñas acá vamos a decir como que sus sandalias tienen un poco de detalles acá me gusta mucho acá este detalle de las púas la figura que por supuesto tiene detalles de musculatura en las piernas acá en el brazo también hay en el pecho el cuello en la espalda acá en este brazo se puede notar más porque no tiene armadura esta parte del traje es de goma de jeve y tiene ahí algunos detalles muy chéveres como si fuera una correa acá hay relieve y textura y cuando alzamos acá esta parte de la pierna tiene también relieve textura no sé por qué son de diferente color de repente ha sido hay un error por acá atrás también vemos lo mismo y también vemos que es de diferente color miren acá toda esta parte tiene detalles muy chéveres acá también con un poquito de pintura que no estoy seguro si debería estar ahí o no ha sido un error pero igual no creo que se ve tan mal también hay un poco de detalles acá esta parte de la armadura tiene un bonito color azul y acá ya cambia de color como un color más cobre metalizado y todo esto si se ve muy muy chévere ahí hay un poco de relieve de textura y me gusta mucho ahí las puntas acá en las manos vemos como si fueran unas vendas moradas que también vemos ese color en esta parte de acá ya ver esos puños ahí también están bien detallados y vemos esa parte en color morado en la espalda seguimos viendo esta parte del traje que tiene bastantes detalles y acá esta guanteleta parte de la armadura también tiene un poco de detalles y una bonita pintura y metálica y si se ve muy chévere me gustan mucho estos detallitos en esta parte de acá acá podemos apreciar mejor lo que vienen a ser como unas vendas de color morado y acá como mencioné el pecho tiene algunos detalles de musculatura al igual que el cuello y la cara también tiene unos detallitos muy chéveres de musculatura una buena expresión miren esos ojos esas cejas Hulk está serio como digo aún no sé si se parece mucho a Hulk como lo vimos en Thor 3 pero igual no podemos negar que han hecho un buen trabajo y acá con el cabello también han hecho un buen trabajo está bien bien detallado en general yo creo que la figura si está muy muy bien entonces ahora vamos a ver qué tal se mueve este Hulk vamos a empezar acá por la cabeza ahí para un lado para el otro a ver para adelante para atrás no mucho acá la figura no tiene articulación mariposa y acá esta parte de la armadura no creo que fastidie mucho a ver de repente un poquito si lo queremos tener de esta manera la figura si tiene articulación en esta parte no tiene doble articulación en el codo acá podemos apreciar lo mejor y acá la mano puede girar y también puedes hacer este movimiento acá tienes articulación muy bien a el pecho ahí podemos girar adelante para atrás muy bien y la cintura también gira ahora vamos a ver si esta falda va a fastidiar acá el movimiento de las piernas no no mucho y si la figura se mueve bien si tenemos articulación en el muslo y doble articulación en la rodilla y acá el pie para adelante para atrás y como que no puede girar pero si se puede mover de esta manera entonces ahora veamos los tremendos accesorios vamos a empezar acá con esta arma miren está bien detallada acá hay relieve hay textura acá este tipo hacha tiene esa bonita pintura metálica y tipo cobre y también tiene un montón de detalles en acá esta parte se ve muy muy chévere y ahora acá su especie de martillo también está bien detallado también tiene esa bonita pintura acá el mango también tiene textura relieve esta arma si está bien chévere hay para mi carne lo voy a usar luego tenemos acá su tremendo casco igual está bien detallado miren hay esos detallitos bien chévere detalles de pintura me gusta mucho también como brilla con la luz en la misma pintura y metálica tipo cobre y se ve muy chévere en verdad y acá la cresta también tiene algunos detalles hay una bonita pintura roja y no pero igual se ve muy chévere luego acá tenemos la otra mano para agarrar ahí el otro accesorio para que los esté usando con las dos manos también tiene bonitos detalles ahí y por último acá tenemos la otra cabeza y esto sí se ve muy muy chévere está bien detallada jol que está gritando está molesto miren esos dientes miren esa lengua qué buen trabajo han hecho con este esculpido entonces ahora le hemos puesto su casco a este hulk y uno de sus accesorios y definitivamente que se ve increíble con el casco con el casco puesto ya no me fastidia mucho el esculpido de este rostro y ahora le hemos puesto su otra cabeza y su otro accesorio y miren esta belleza de figura se ve imponente se ve un varaz definitivamente que esta manera se ve increíble como mencioné me ha gustado mucho el esculpido de este rostro con la boca abierta miren ahí los detalles en los dientes en la lengua las expresiones se ve increíble y qué más podemos decir de esas tremendas armas definitivamente me gusta mucho cómo brillan con la luz y como dije le dan mucha personalidad al personaje yo creo que esta es la manera como lo voy a dejar en su display porque tiene que lucir ese esculpido de rostro esos accesorios y también ahora voy a tener que conseguirme al thor de esa película para ponerlos juntos entonces ahora acá tenemos a hulk al lado de otros personajes que también son grandotes imponentes y si ya tienen estas figuras ahí podrán notar las diferencias en tamaños y ahora acá tenemos a hulk al lado de otros personajes que también son de marvel y de la marca marvel legends personajes que también son grandotes imponentes y se ven muy bien al lado de este hulk y ahora por último lo tenemos al lado de mis otras dos versiones de hulk una de marvel legends y la otra de 6 fireworks y si lamentablemente ya no tengo otras versiones de este personaje de repente voy a conseguir la versión del paquete doble cuando hulk es color gris entonces acá tenemos a este hulk figura de marvel legends la versión de la película thor ragnar y esta figura me ha encantado como dije me fastidio un poquito el esculpido del rostro cuando está serio con la boca cerrada pero una vez que le pones el casco la figura es otra cosa me gusta mucho el diseño del personaje las proporciones el esculpido y la pintura los detalles en la armadura y por supuesto esos tremendos accesorios entonces si eres fan de hulk si eres fan de thor ragnar por supuesto que necesites esta figura te la recomiendo al 100% entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima